Muy buenas tardes. Voy a intentar instaurar, o por lo menos intentar llevar una cierta regularidad en este canal y vamos a crear una sección o subsección que es el tuit chorra de la semana o el tuit chorra del día, como ustedes quieran. Y en esta sección llega hoy Irene Montero, la señorita de Podemos, la portavoz de Podemos en el Congreso que haciéndose eco de otra chorrada que ha dicho la ONU, pues comparte la frasecita o la reflexión de que el cambio climático provoca machismo. Que el cambio climático es culpable de la dificultad para que hombres y mujeres sean iguales. Hay que ser pedazo chorra para compartir dicha reflexión. Pero claro, si es que como dice aquel, donde no hay mata no crece patata. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz domingo.